Me pidió, por supuesto por parte de Palacio de Gobierno, porque fue dura la crítica de un ciudadano ahí hacia el evento del gobernador que dijo que vinieron a inaugurar pozos, dijeron que iba a haber pozos alternos y no hay nada. Desde Banamichi estaba diciendo Alan Rubio y me pidió René Luna Entar, de la Comisión Estatal del Agua. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Luis Alberto? Bien, dime adelante, decía el ciudadano, que no hay nada al respecto. Gracias, pues fíjate. Comentarte, vamos a regresarnos al inicio. Cuando se presenta la contingencia, lo primero que hacemos es tratar de mitigar en relación al agua potable y nos dimos la tarea de ubicar pozos, seleccionarlos. Una vez que los seleccionamos estos pozos fuera de los 500 metros de la zona de restricción, pues en coordinación con la Secretaría de Salud, hacer los análisis y una vez que estos eran aptos para el consumo humano, igual certificar las pipas y comenzar con la distribución. Bueno, en segundo lugar, al mismo aparejado esta acción, comenzamos a la exploración, hacer los estudios geofísicos para localizar estos pozos fuera de esas márgenes, porque el señor gobernador nos encargó de que quedara de una vez resuelto el problema para siempre. Pero el señor gobernador no tenía caso ser los, para empezar, pues se comenzara a perforar dentro de la margen y segundo, si se presentó otra contingencia, volver a exponer a todos los 22 mil habitantes del río Sonora, ¿verdad? Hicimos los estudios de geofísica en coordinación con los alcaldes, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua, todo esto se le informa a la Comisión Nacional del Agua. Se localizaron los puntos, es cuando estuvo la visita del señor gobernador, iniciamos las perforaciones. Entonces, es una perforación de un pozo, Luis Alberto, no estamos hablando de una pila, hay que hacer una perforación. De un Banamichi, ¿verdad? Estamos hablando. ¿De Banamichi? Estamos hablando de Arispe, Banamichi, Rancho de Huepa. Pero es uno para cada municipio o para toda la región. Así es, uno para cada, no, en un municipio puede ser que vamos a llegar hasta dos, hasta tres pozos, Luis Alberto, ¿por qué? Porque no es la misma estar, este, utilizando los pozos que están pegados a la margen del río, pues porque estás aprovechando los subalgos, el gasto es mayor. Aquí como estamos un poco retirados, a lo mejor nos dan cuatro litros, seis litros, siendo que si estás pegado al río, pues encuentras gastos hasta de catorce litros. Entonces esto no va a llevar a ser más perforaciones, ¿no? ¿Y cuántas perforaciones o pozos listos están ya listos para entrar en operaciones? Once. Once. Ya están listos. Aquí, aquí, ¿qué es lo que? El punto que quería llegar, Luis Alberto. Aquí se hace el, 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 se hace el hoyo, digamos, la perforación, después viene el entubamiento, ¿no? Después de que esté el entubamiento se hace la corrida eléctrica, que se llama, para conocer el, el, la radiografía por dentro del tubo. Una vez que se hace la radiografía, se entuba, una vez que esté entubado, hay que esperarlo. Y, Alberto, es la etapa que estamos ahorita, se le da un término de una semana, de cuatro días, tres días, según el tubo, según el pozo, para poder aforarlo. ¿Por qué? Porque si nos desesperamos, si lo aforamos antes, corremos el riesgo que la ventonita que está en la pared del, del, del pozo, nos tape sus veneros y nos, y nos había malo el pozo. Por eso, muchas veces, puede ser el caso de Nariz, pero no sé, la persona que llamó, que ve que está parado el pozo porque cree que, cree que lo dejamos abandonado o algo, simplemente se deja reposar, se tiene que dejar reposar para decir, después ir con el aforo. Ya que está hecho el aforo, Luis Alberto, ya dices, bueno, pues dio cuatro litros, seis litros, ok, en base a ese, que hace el diseño ahora sí, de los equipos que se necesitan, que es el, la bomba, y luego el material eléctrico, y listo, ya teníamos listos para utilizarlo. Entonces, esa es la, la dinámica. Bueno, de los once, ¿ya están listos, René? Ya están listos para aforarlos, ya los tenemos listos. ¿Aforarlos se refiere a? Aforarlos es meter una bomba, dejarlos prendidos primero por 24 y luego por 48 y los 72, ver, hacer los análisis del agua, y una vez que estén hechos los gastos, que nos digan, ¿sabes qué? Nos dio seis litros por segundo, ok, seis litros por segundo, se piden los equipos, se instala, y vámonos, Luis Alberto. Muy bien, aforarlos, bien, hacer bomba, hacer análisis del agua, es decir, ¿y cuándo entrarían en operación estos once pozos? Eso es cuestión de días, es cuestión de días, estamos coordinándonos con la Comisión Nacional del Agua, como te decía, estamos esperando algunos, algunos... Cuestión de días, de semanas, o cuestión de días, de meses, de horas, porque se han dicho hace, desde la semana pasada, el mismo Navarrete Prida, ahí viene el pozo, ahí viene el agua, y no está. ¿Pudiéramos ser más aproximados, René? Sí, mira, lo que pasa, hay que dividir, uno son los pozos que se refiere el subsecretario, son los que están dentro de la margen, que están en zona de restricción, él se refiere a los 500 metros que están en la zona de restricción, que es la COFEPRIS, y ahí son los estudios, y ahí son los análisis, igual como te lo mencionaba, 24, 48, 72 horas, ya obtuvo los análisis, y ellos van a determinar si los pueden levantar. Él se refiere a esos pozos que una vez, en uno de estos días, así lo dijo la vez pasada, no sé qué noticia nos traiga hoy, no va a decir qué pozos sí se pueden utilizar, o cuáles no. A los pozos a los que yo me refiero son nuevos, ¿no? Ajá, ok, estos son los once son nuevos. Son nuevos, están fuera de los 500 metros del margen del río, entonces como tal es un poquito más la complicada labor, incluso hemos batallado un poco por las perforaciones, por las cuestiones de la geofísica, ¿no?, de la roca que se encuentra ahí. Muy bien, entonces, estos nuevos en cuestión de días para suministrar, y suministrarían, en este caso, René Luna, director de la Comisión Estatal del Agua, a todos los municipios ya sin problemas, o parcialmente sería solo el suministro? Parcialmente estaríamos, y como te digo, estos son los primeros, pero necesitaríamos hacer mínimo, yo creo, dos, por municipio. Te pongo el caso de Ures, pues estuvo también el señor gobernador en el ranchito, en Rancho San Pedro, algunos medios de comunicación nos acompañaron, ese pozo ya está listo, ya están ahorita, hoy lo están aforando, pero en Ures también equipamos el pozo que tiene el Ceveta también, ya lo estamos por conectar, ¿por qué? Porque la población de Ures es más grande, ¿no?, Luis Alberto, entonces habrá comunidades que se tengan que perforar dos pozo, hasta tres incluso, dependiendo del gasto que nos den. Dependiendo del gasto que de entonces en días, todavía no tenemos seguro, ¿siguen suministrando en pipas, o cómo está el agua ya? Bueno, y en tinacos, que me decía Adolfo García, dato duro contundente, solo han entregado 800 tinacos, aproximadamente 9 mil se necesitan, ¿están rebasados con esto por la demanda? Nosotros, el gobierno del Estado, Luis Alberto, desde que empezó la contingencia no nos hemos detenido, por inscripción al señor gobernador, emprendimos la tarea de suministrar activita líquida, ¿qué hicimos? Pues ahorita tenemos ya 70 pipas, 70 pipas trabajando desde la mañana, desde que sale el soya están llenando sus tanques y distribuyéndolos para que se mete el soya, ¿no? Por otro lado, ya llevamos alrededor de 2 mil 400 tinacos entregados, que a todo lo largo del río. Ah, 2 mil 400, ah, ese dato es importante, no lo traía el delegado, ajá. Sí, ya llevamos entregados, hemos entregado tanques de 200 litros, Luis Alberto, hemos entregado aguas purificadas, en garrafones, entonces nosotros estamos, insisto, aquí ando ahorita, Luis Alberto, de hecho. ¿Dónde estás? Aquí ando en el río ahorita, aquí ando en el río. ¿Pero en qué parte del río? En Nures. En Nures. Aquí andamos en Nures ahorita, ahorita me voy a Conchi, voy a estar aquí permanente, a la instrucción del gobernador, hasta que se levante la contingencia. ¿Pero en cuándo se va a tener la gente, la llave en sus casas, ya libre de contaminación? Híjole, eso lo va a decidir la COFEPRIS, la COFEPRIS es la que, pues, la entidad reguladora en materia de agua potable para consumo humano, ellos son los que tienen la última palabra, ahora, pues, los próximos días que el comité de emergencia se reúna y que nos dé los resultados de la COFEPRIS, pues, ahí te tendrán posibilidades de decírtelo. Muy bien. Pues, la verdad, también así como a ti me alarma un poco, nomás, comentarte lo que decías de la contaminación acá de los pozos del municipio de Hermosillo, que es un tema que yo también lo mencioné hace una semana, Luis Alberto, la preocupación que tengo yo como director de Comisión Estatal del Agua en relación a la contaminación también acá de la presa en Molinito, pues, ¿no? De la presa en Molinito y los pozos, pues, de ahí, aledaños, ¿verdad? Ah, me puedes confirmar si están infiltrados tóxicos a pozos de Hermosillo, como dice aquí la nota de El Expreso, bajada de la Agencia de Reforma de Corresponsal Rolando Chocchacón, que dice que los metales pesados como fierro y arsénico se han infiltrado en pozos de agua para consumo humano de las márgenes del río Sonora, según la Conagua. ¿Es verdad esto? No, mira, lo único que te puedo confirmar y que todo el mundo sabemos que, pues, que todo el río Sonora viene y está embalsado el agua en el Molinito, ¿no? Ahí termina. Lo que, no, yo no soy la autoridad competente para decirte eso, Luis Alberto, lo que sí te puedo externar, mi preocupación, porque, pues, si vienen todas esas aguas y terminan en el Molinito, yo quiero saber qué cantidades de metales pesados contiene, qué tipo, ¿verdad? La calidad del agua. Pero, bueno, pero debes de tener, con todo respeto, René Luna, como titular de la Comisión Estatal del Agua, ¿no te ha informado, entonces, esta información tan contundente, valga la redundancia? Porque dice, según Conagua, según Rolando Chocón, que los más contaminados son los pozos de San José en Baviácora, de Guadalupe, Núrez, San Felipe de Jesús y los del municipio de Hermosillo, cercanos a la presa del Molinito, que reportaron hasta 11.8 veces de arsénico permitido y 4.3 veces del fierro. De estos, un pozo se encuentra a un costado de la presa, es decir, de acuerdo a los análisis disponibles en la página Semarnat del 17 al 18 de septiembre, de 34 pozos analizados, 5 ubicados en la parte media y baja de la cuenca del río Sonora, presentan niveles no aceptables de metales pesados. ¿Qué es esto? Es decir, ¿o es información rezagada? ¿No está vigente? Es decir, ¿quién puede dar crédito a esto? Aparte de Conagua, ¿ustedes no tienen esta información? Es la Conagua y la Cofepris, como te decía. Aquí las mediciones, Luis Alberto, las tienen que hacer en dos sentidos. Uno, estático, cuando el nivel del pozo está estático, ya se estuvo haciendo durante casi 30 días. Después vino la Cofepris y dijo, ahora lo voy a hacer de forma dinámica. ¿Qué es esto? Vamos a prender los pozos para que funcionen, y una vez funcionando, hacer las pruebas para determinar en 24 horas. Bueno, tú no me puedes acreditar que estos casos que están por arriba, los tóxicos de la media, entonces. No tienes la información. Yo no te lo puedo decir, sería la Cofepris y la Conagua y el Alberto. Por eso te decía, yo le solicité al ingeniero Lagarde esa información para nosotros estar en posibilidad de informar también a los hermosigenses, porque inclusive, insisto, el molinito, recuerda que si lo abren, vendría la del árbol de Rodríguez esa información. No, pues sí, pero a César Lagarde, bien, gracias. Gracias, te agradezco mucho, René. Al contrario, muy buenos días a todos. Pues es que, pues, es la Lagarde, está la pelota en tu cancha otra vez. Se infiltran tóxicos a pozos de hermosillo. Sí o no, y qué tan grave. Dichard. Gracias. 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 Gracias.